Una idea que nace de una pasión, la que sentía Willis, propietario de la marca inglesa Rover, por su Jeep Willis, el duro coche que había sido imprescindible en numerosas guerras. Pero el gran problema de este constructor inglés era encontrar piezas de repuesto para su 4x4 de origen americano, de ahí que decidiese crear su propio todoterreno. De esta forma vio la luz uno de los modelos más carismáticos, funcionales y míticos de la historia del automóvil. El Salón de Ámsterdam de 1948 fue la puesta de largo del Land Rover. Aunque la tarea más complicada que le quedaba a Willis para que su todoterreno tuviese éxito era convencer a los escépticos granjeros de que había algo más eficaz para trabajar en el campo que la fuerza animal. El caballo tenía que dejar paso al coche. Su simple motor de 4 cilindros y 52 caballos, asociado a la tracción integral, eran suficientes para superar cualquier obstáculo y transportar cuanta materia prima fuese necesaria. Los ejércitos de medio mundo suspiraban por él, no había otro coche con sus características. La popularidad del Land Rover fue creciendo con el paso de los años. La gente ya no solo utilizaba este modelo para trabajar en el campo, sino para paliar una incipiente sed de aventura. Las palabras coche y ocio empezaban a ir de la mano. El Land Rover fue el primer vehículo que vio mucha gente porque llegaba donde otros no lo hacían. La expedición Oxford y Cambridge lo catapultó a lo más alto al recorrer los 28.000 kilómetros que unían Londres con Singapur. No solo había nacido un simple coche, sino una leyenda. Aún así, la mujer de Willis veía que el coche no le aportaba toda la comodidad que ella necesitaba, de ahí que le propusiese a su marido una serie de modificaciones. Esa lista de deseos dio origen a la segunda versión del Land Rover. El objetivo era hacer un coche más confortable. Ventanas traseras, asientos, parachoques redondeados, modificaciones que en ningún momento afectaron a su eficacia. En 10 años vendieron más de 250.000 unidades. Su polivalencia empezaba a no tener límites. El límite estaba en las personas y en el miedo que cada uno tuviese de pasar o no por determinados lugares. Se podía ver un Land Rover ante cualquier situación y ante los cometidos más inverosímiles. Si en un bando actuaba de ambulancia, en el otro seguía llevando a soldados a la guerra. Y todo sin dejar de un lado sus labores en el campo. Con la llegada de nuevos modelos a la marca, el mítico Land Rover adquirió el apellido Defender y su participación en expediciones tan duras como el Camel Trophy engrandecían su nombre. Los años pasaron y poco a poco se fue actualizando, pero siempre manteniendo su figura clásica y espartana. Estos días se le rinde homenaje en la misma bahía de Red Wharf que un día le vio nacer en Reino Unido. Hace 68 años estas líneas fueron trazadas en esta playa, marcando el comienzo de una leyenda. Ahora, seis décadas más tarde y con un largo historial, este mítico vehículo de formas inconfundibles termina su producción. Nunca importaron las condiciones. El Defender ha estado en los polos y ha recorrido África. Ha acompañado a aventureros de todo el mundo y al agente secreto más famoso. 007, el héroe británico por excelencia, disfrutó de uno en Skyfall y tendrá otro en Spectre, la próxima entrega de la saga. Y hasta la reina de Inglaterra cuenta con uno. El Defender dice adiós con tres ediciones especiales y deja un vacío en las líneas de montaje. Aunque las buenas historias tienen un final abierto y la Rover se está planteando mantener la producción del modelo en otras instalaciones. Eso sí, siempre bajo pedido. Quizá a la leyenda le queden más años de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!